Alberto Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer No, no, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Yo no pretendo ser Solo un momento en ti Yo te quiero tener Siempre junto a mí, mi amor Siempre junto a mí, mi amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy a fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Tú siempre vivirás Como foro en mi piel No, no me olvidarás Siempre me amarás Siempre me amarás Siempre te amaré Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy a fuerza de amar Esa claridad Esa claridad Donde podrás ver Aquí estoy en la puerta Esperando Pon si tú quieres volver Soy quien te hizo mujer Soy tu primera vez Vuelve negrita Ya te espero Tú sabes Que por ti yo muero Soy quien te hizo mujer Soy tu primera vez Tú lo querías Ahí está Ahí está Coke Cuba Y Como Cu solchen Siempre Subfora shocks Herren Cumpl tro iter